Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo video en el que estoy super, pero super, pero super contenta Porque hoy os traigo una sorpresa Y es... Un unboxing Y sí, voy a abrir la nueva... LOL BELL SURPRISE ¿Y qué es eso Silvia? Pues ahora mismo lo vais a ver Así que... ¡Vamos! Y bueno mis servistas, vamos a comenzar a abrirla Bueno mis servistas, ya le he quitado el papelito que venía aquí y ahora sí que sí, vamos a abrir la perla Tichín, tichín, tichín Oh Dios mío lo que estoy viendo ¡Mira! Como las conchitas estas que vienen como una perla en su boquita Pues aquí vienen muchísimas perlas de color negro Y rosa Así que vamos a ver que tienen dentro estas perlitas chiquititas que se ven super, super, super monas Mirad Ok, vamos a comenzar abriendo esta negrita A ver, a ver ¡Oh! ¡Viene un top! ¡Qué mono! ¡Me encanta! Es super, 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 super bonita Y encima rosa, mi color favorito A ver, a ver Ahora que perlita cojo Ahora una rosa, venga, esta misma ¡Ay! El conjunto, justo he cogido El conjunto de esta O a lo mejor es que todas las ropas que vienen aquí Pegan con todo Ni idea, ni idea ¡Ay! ¡Pega muchísimo! Esta vez me ha tocado un pantaloncito A ver, a ver Ahora voy a abrir la negra ¡Oh! Unos zapatitos Como plateados Estirando para negros ¡Me encantan! A ver, a ver Ahora me toca una rosita Esta Es que toda la ropa pega con toda, eh Mirad Esta es como una chamarretita Sin mangas Es super, super, super bonita, eh Para mi todo es bonito Es que es super mono Tan chiquitita la ropa Ahora una negrita ¡Otro pantaloncito! ¡Tirín! ¡Tirín! Tengo muchísimas ganas De saber que muñequita me toca ya ¡Tarán! Pero bueno, antes Tenemos que abrir la última perlita A ver ¡Otros zapatitos! Pero esta vez son rositas Estos me encantan todavía más Bueno, pues aquí ya tengo toda, toda, toda la ropita Que me ha tocado en las perlitas Que venían Así que ahora Llegó la hora De saber que hay Detrás de este plastiquito Tres Dos ¡Uno! ¡Tarán! ¡Qué chulada! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡A la perla Super, hiper, mega grande Que es como una bomba de baño Vamos, es una bomba de baño Adoro, adoro, adoro La LOL Pearl Surprise surprise, me encanta, me encanta viene un sobrecito así que yo creo que antes de traer aquí el agua y echar la bomba de baño, voy a abrir el sobrecito que me vendrá, que me vendrá un biberón que bonito, me encanta es que todo va a juego toda la ropa va a juego, todos los zapatos van a juego todo el style biberón va a juego vamos, todo a juego bueno y ahora sí que sí, vamos a echar aquí agüita y a meter la pearls surprise aquí para que se hagan burbujitas y aparezca nuestra muñeca, vamos bueno mis servistas ya tengo aquí echada el agua y vamos a comenzar a echar la perlita en el agua, tengo muchísimas ganas de ver como están las burbujas y todo vamos a ver, vamos a ver una, dos y tres me encanta sale rosita, azul ay mira se está formando el morado me encanta mirad mis servistas ya se está empezando a ver la perlita de plástico y aquí dentro vendrán las muñequitas así que tengo muchísimas ganas de que ya se abran oh hace masajitos en las manos bueno mis servistas mirad ya está abierta básicamente bueno a ver le voy a quitar los restos que les queda de bomba de baño y ahora sí que sí abrimos la perlita de plástico para ver que muñequita nos toca bueno mis servistas ya he sacado toda la bomba de baño que le he quedado aquí todo ya está limpita y tengo la ropita que me ha salido antes pero bueno mis servistas tengo muchísimas ganas de abrirla así que vamos a empezar mira vienen un montón de sobres eh aquí ya estoy tocando que aquí va a venir una muñequita así que bueno voy a empezar abriendo este sobrecito a ver menos mal que por si acaso me he traído tijeritas si no a ver a ver que vendrá aquí viene como un vestidito de sirena mirad me super encanta de verdad está chuchuchulísima eh super 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 chula bueno ahora voy a abrir este sobrecito que yo creo que ya viene una muñeca y creo que es la pequeña si oh que chula mirad aquí está super 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 chula uy me encanta es super 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 mona y bueno ahora vamos a ver cual es la hermana mayor yo creo que es la misma pero en grande vamos a ver oh si es super super chula me super encanta pero esta como que tiene una mecha aquí blanca hecha está super 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 bonita eh me encantan las dos y bueno ya que tenemos a las dos muñequitas me ha dicho un pajarito que ellas pueden o escupir o hacer pis o pueden llorar así que vamos a comprobarlo y también aparte de eso también me ha dicho otro pajarito que si tú tienes un vasito de agua con hielo y metes a la lol puede hacerse como un dibujo en la cara como dibujarle ropa o algo así que vamos a comprobarlo así que en este vídeo vamos a comprobarlo mirad observarla bien como es porque ahora se supone que va a cambiar necesitan más hielo porque le he pasado el hielo por el cuerpo y si le salen dibujitos aquí gracias producción por el hielito ups que ya no van a ¿qué? a lo mejor es que le tienes que pasar el hielo por el cuerpo no sé yo le voy a dejar aquí unos cuantos minutitos y si veo que no funciona le paso el hielo por el cuerpo y a ver si así funciona que yo creo que así sí porque se le ha pasado antes y si ha aparecido he visto por ahí como un tatuaje o algo así en la pierna así que bueno ahora nos vemos miradme silvestres al final no ha hecho falta ni pasarle el hielo lo que necesitáis es un poquito de paciencia algo que yo no tengo solo había que esperar he esperado como un minuto o dos y mirad se ha cambiado el pelo a era azul clarito y se ha cambiado como azul oscuro súper 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 bonito después se le ha hecho como una parte de arriba de un bikini y la parte de abajo del bikini y después el tatuaje que había visto yo antes en la pierna y está súper chulo lo que más me gusta es el pelo la verdad mirad y está hiper mega chulo lo voy a sacar aunque se va a cambiar ya pero mira para que la veáis mejor mira ya se está cambiando el pelo ay ¿veis la diferencia? está súper 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 chulo esta muñeca me encanta y bueno ya que la tenemos aquí voy a ver si escupe o llora una uy que se nos ocurre tanta agua en este vídeo dos y tres escupe y sí que escupe lejos ¿eh? ha llegado hasta la cámara y todo mirad escupe y bueno ahora vamos a ver si la hermana pequeñita cambia de color o le hace algo en el cuerpo uy se le está poniendo el cuerpo azul a ver si va a coger una hipotermia los que van a coger hipotermia son mis dedos me los estoy helando mirad mis celuistas así que bueno mirad ya se ha quitado se quita súper súper rápido pero vamos que me ha súper encantado este vídeo y tener estas muñequitas tan bonitas que de verdad creo que es la LOL Surprise que más me ha gustado así que bueno que me encanta bueno mis celuistas ahora os voy a enseñar toda la ropita que contiene la LOL Pearl Surprise la muñequita esta que es que no sé cómo se llama y hace más yo no soy muy buena pronunciando así que le voy a poner de nombre en mis redes sociales que os estarán apareciendo por la pantallita me tendréis que poner en algún comentario de alguna publicación como queréis que le llame a la muñequita ahora sí que sí a la señorita todavía que no tiene nombre os voy a hacer también un pase de modelo con toda la ropa que trae así que vamos a comenzar primer look es una chamarretita sin mangas con un pantalón corto monísimo segunda look pues bueno este diréis si es el mismo y no es que la chamarretita es la misma pero el pantalón es diferente y la verdad es que me encanta ahora os voy a enseñar que bien le queda a esta muñequita sin nombre no os olvidéis de decirme que nombre queréis que le ponga como le quedan estos zapatitos rositas super super bonitos y si les quedan bien los rosas imaginaros los plateados y por último el conjuntito de sirena el que a mí me encanta y bueno me salen mis amigos espero que os haya gustado este vídeo a mí me ha super 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 encantado hacerlo y lo que más me ha encantado del vídeo pues que va a ser pues la lol surprise de verdad es la lol surprise que más me gusta en el mundo por ahora de verdad es que es tan bonita tan de verdad la amo me super le encanta así que bueno mis silvestres espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí la lol y suscribiros darle a like y besitos muau chao chao chau 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 Gracias por ver el video.